Hola, ¿cómo están? Esta semana vamos a revisar más que a un artista, aunque hablaremos del creador, vamos a analizar una obra que tiene cerca de 600 años que fue elaborada y ha sido icónica y muy famosa por diferentes razones. Se trata de El matrimonio de los Arnolfini, esta obra que vemos aquí mismo, aunque primero deberíamos hablar de su creador, Jan van Eyck. Jan van Eyck fue un gran, gran, gran artista que contribuyó al arte con la creación del óleo por primera vez. Anteriormente, las pinturas, estamos hablando de durante todo el periodo de la Edad Media y muy al principio del periodo del Renacimiento, estaban realizadas con témpera o con pintura basada en agua y Jan van Eyck crea una nueva posibilidad, ya que con el óleo el artista puede tomar decisiones más lentamente, hacer cambios, esfumados, degradados, que se acercan mucho más a la interpretación de la realidad. Entonces, Jan van Eyck no solo creó esta obra que vamos a analizar hoy, sino que también contribuyó con el volumen, con la perspectiva, el realismo a través de una nueva pintura que se basa en la técnica del óleo. Y hablando de esta obra, El retrato de los Arnolfini, bueno, pues esta obra se pinta en el año 1434 y vean cómo está representando a una pareja donde aparentemente vemos un señor que posiblemente con esa ropa que tiene tan elegante, pues se ve una persona de alta posición social y está tomando la mano de una mujer, que en el caso de la obra, bueno, es su futura esposa, con este vestido con muchas capas color verde. Bueno, esta pintura lo que está haciendo es retratar en un momento en donde no existe la fotografía aún, documentar un matrimonio civil. Estamos hablando de los Países Bajos, donde lo más común era tener a un juez y también a un pintor que evidenciara el momento del matrimonio. Pero Arnolfini llena esta obra con muchísimos símbolos de los que vamos a hablar. Revisen bien la capa que tiene él de piel, dónde está sucediendo esto, es en una habitación, pero más como una recámara, porque podemos ver esta cama roja al fondo, del lado izquierdo tenemos una ventana, observen qué hay abajo de la ventana. Además del barandal, nos deja detalles. También los zapatos. Estos suecos pertenecen al hombre de la izquierda. Ella, por su lado, está tocándose el vientre. ¿Está embarazada o no está embarazada? Bueno, pues este retrato está lleno de incógnitas. Fíjense, la moda en esa época era que las mujeres tuvieran este vestido abultado del vientre, porque así los pretendientes podían imaginarse cómo se vería su esposa embarazada, cómo se vería una mujer casadera embarazada, porque el fin último de la mujer en esa época era ser madre, procrear, y eso era la moda, porque era como un atractivo. Vean cómo también el peinado con el velo, la mano de ella está sobre de la de él, y hace un momento hablábamos de los zapatos, de los suecos. En ese momento, en Europa, las calles tenían muchísimo lodo, y transitar en ellas caminando era difícil, por eso los suecos tenían esta base de madera. Vean cómo Arnolfini aquí le toma la mano a su futura esposa, la mano de él por debajo, y es este encuentro, este matrimonio, esta unión. Cómo él, de alguna manera, sostiene con autoridad la mano de su esposa, ella agacha la cabeza con actitud sumisa y posa su mano izquierda también en su abultado vientre, una señal que parece indicarnos que está embarazada, pero sabemos ya que no es real, y esto porque es lo que sería, lo que es una época en donde era considerada, como decíamos, la culminación de una mujer, pues era el embarazo. Las mismas ropas que llevan refuerzan ese mensaje, a pesar de que la ambientación sugiere, pues a lo mejor un tiempo de verano con la ventana abierta, o por lo menos como primavera, sin embargo llevan estas pesadas túnicas que a lo mejor nos hacen revelar su alta posición económica. Fíjense, las naranjas que veíamos bajo la ventana eran un lujo en el norte de Europa, donde está ubicada esta pintura, y eso el autor nos está mostrando que simboliza la riqueza. La cama tiene relación también con la realeza, la nobleza, con continuidad del linaje, de un apellido, representa el lugar donde se nace, donde se muere, los tejidos rojos a lo mejor simbolizan la pasión, además de, bueno, proporcionan un poderoso contraste cromático con el verde del vestido de ella. Espejo. Esta imagen que está justo al centro de la obra es uno de los mejores ejemplos de minuciosidad microscópica que consigue Van Eyck, el autor. Fíjense, este espejo mide 5.5 centímetros de diámetro, y cada una de estas imágenes de la escena de la pasión de Cristo que lo rodean, miden 1.5 centímetros. En torno al espejo se muestran 10 de las 14 estaciones del Viacrucis, y su presencia sugiere que la interpretación del cuadro pues debe de ser cristiana dentro de todo este contexto de los Países Bajos en el 1400. Y vemos arriba una firma, y esa firma es Johannes Van Eyck, que es la firma del autor del cuadro. Dice, Johannes Van Eyck estuvo aquí y viene la fecha, porque hablábamos al principio que era esto más un instrumento, más que un cuadro, era un instrumento como legal que validaba el matrimonio. Fíjense qué interesante, esto se conservaba como un registro civil, un registro de la obra, pero Jean Van Eyck está retratando el matrimonio, se retrata a sí mismo junto al juez que presidió el evento. Es impresionante el trabajo que vemos aquí de la mano de Van Eyck. Después vamos a poder admirar la lámpara. Vean en la lámpara como en un momento más se muestra en el video, la lámpara como tiene solamente una vela. Esa vela prendida simboliza la llama del amor y era una costumbre del lugar, una costumbre flamenca, encender una vela el primer día de la boda. Pero también nos recuerda esta vela que luce siempre en el área del sagrario de una iglesia, como esta permanente presencia de Cristo. Y todo nos hace pensar que él tiene la misma posición económica que ella, pero los zapatos nos dicen más. Hablábamos de que los caminos tenían, las calles tenían lodo, tierra. Ahora, la gente común y corriente pues iba montando una carroza, caminaba por las calles y así y necesitaba zapatos, unos suecos con una suela de madera que resistiera todo ese lodo. Pero miren las zapatillas de ella. Las zapatillas de ella son de seda, son de tela, están cubiertas todas de seda. Y la gente que tenía muchísimo poder adquisitivo, ellos no pisaban las calles. Ellos se transportaban en carretas o en carruajes, pero los cargaban sus sirvientes entre el carruaje y la entrada o la puerta de una casa. Entonces podían tener este tipo de zapatos forrados de tela. Este es un mensaje más que nos da Van Eyck de esto, así como del poder de ella, adquisitivo de ella, así como las naranjas que hablábamos que venían del sur de Europa y era un lujo poder tenerlas. Este es otro elemento que Van Eyck nos muestra simbolizando el poder adquisitivo posiblemente de ella, que es en la casa de su familia donde están teniendo el matrimonio. El perro, el perro siempre simbolizando fidelidad, pero vean como el perro está orientada a su cara, está orientada del lado de la mujer, porque la fidelidad se esperaba más de la mujer que del hombre. Es interesante como el perro, aunque está ubicado en el centro del cuadro y es el único que además nos está viendo a nosotros, al espectador, pues espera la fidelidad, pero más hacia ella. Y es así como terminamos nuestro recorrido del matrimonio de los Arnolfini bajo la firma de Jean Van Eyck, Johans Van Eyck, una obra icónica sin duda que está en la National Gallery en Londres y que contribuye muchísimo en técnica, en tema y en el uso del color también. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta luego. Gracias.